Y seguimos, armando la fiesta, los ultralegres, en la comuna de Garbarino, el sol, a vacilar, a vacilar, a ser humano. La carta que yo esperaba era la número tres, mirando por el correo un día la retiré, fue tanta ya la alegría que con el tiempo pasé, y ya la tenía en mi mano la carta número tres. Ya llegó, ya se fue, la carta número tres, sufriré y lloraré, y nunca la olvidaré. Ya llegó, ya se fue, la carta número tres, sufriré y lloraré, y nunca la olvidaré. La carta que yo esperaba era la número tres, mirando por el correo un día la retiré, fue tanta ya la alegría que con el tiempo pasé, y ya la tenía en mi mano la carta número tres. Ya llegó, ya se fue, la carta número tres, sufriré y lloraré, y nunca la olvidaré. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya se fue, la carta número tres, sufriré y lloraré, y nunca la olvidaré. Ya llegó, 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 ya se fue, la carta número tres, sufriré y lloraré, y nunca la olvidaré. Oye compadre, ya se fue la carta número tres Así, 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 no va Los superalegres De la comuna de Calderino Y no hay más ¡Hey!